Alejandra, una mujer venezolana, desmiente la noticia de que ella y su familia fueron secuestrados en territorio chiapaneco. La mujer, junto a su esposo, sus dos hijos y un compañero, han estado sanos y salvos. Hay unas noticias de que hace ya un mes y medio, más o menos, llegó una caravana de 3.000 personas, que veníamos incluidos mi familia, mis dos hijos, mi esposo, otros compañeros y que nos habían recogido una camioneta y que nos habían secuestrado. Esa es mentira, nosotros estamos aquí, gracias a Dios, nosotros llegamos sanos y salvos. En la caravana veníamos 3.000 personas, pero en el periódico señalan que es como el grupo familiar mío de mis compañeros que veníamos, pues éramos como 25 personas, más o menos, pero gracias a Dios, nosotros todos estamos salvos y sanos. Alejandra expresa su frustración por la falsa información que causó preocupaciones entre sus conocidos, quienes saben que se comunica con ellos regularmente. Las noticias que están es que nos habían secuestrado, que nos montaron en una camioneta, eso es mentira, eso es embuste, aquí estamos, están y salvos. Bueno, sí, estaban un poco preocupados porque me dijeron, oye, pero sí que tú hablas todos los días con nosotros, ¿cómo que te van a secuestrar? Y yo, no, quédense quietos, tranquilos, que eso no ha pasado nada, esto es una falsa alarma, pues. Porque en verdad sí estaban preocupados porque ya se han escuchado rumores que han secuestrado personas. Desde su llegada asegura no haber enfrentado ningún incidente con delincuentes y agradece el apoyo de la gente de Chiapas. Yo desde que estoy aquí en Chiapas hace un mes y medio, gracias a Dios no he tenido ningún inconveniente con ningún antisocial, ni que me han amedrentado, camino a tal hora de la calle porque, como ven, no tenemos un hogar, no tenemos un cuarto donde estar, una habitación aquí nos sale demasiado cara. La comida sí nos sale cara, pero gracias a Dios, bueno, aquí la gente de Chiapas sí nos ha apoyado. Sin embargo, menciona la dificultad de conseguir empleo para las mujeres migrantes, a diferencia de los hombres que han recibido más apoyo en este aspecto. Sí se nos hace fuerte para un empleo, pues más que todo para uno, la mujer sí se nos hace fuerte para un empleo. El hombre sí, gracias a Dios, lo apoyan con empleo, pero las mujeres sí es fuerte para conseguir empleo. Finalmente, Alejandra denuncia la falta de respuestas por parte de las autoridades migratorias. En migración no nos da respuesta de nada. En migración ellos dicen que ya ellos se lavan las manos, que ya eso no es problema de ellos, lo que le pasa a uno aquí, que ya uno tiene que buscar maneras de cómo salir de aquí, por uno mismo. Con imágenes de Christopher Canter, Erick Ordoñez, Alerta Chiapas.